Tiempo Jerez 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 otro se vio bastante clara yo creo que ellos estaban mucho más reforzado en ese momento de ya por el partido y nosotros al no leer en esos diez minutos que tuvimos después del gol el partido para poder matarlo nos hizo un poco ya regular o un poco estábamos mentalmente y bueno esto no para hay que hacer borrón y cuenta nueva y lo que viene es el conil este domingo y sebastián ya la mente puesta en remontar el vuelo no y conseguir esa primera victoria domicilio de la temporada ojalá yo creo que el objetivo de todo de tanto el cuerpo técnico jugadores directiva y afición no es más que rompe la estadística como bien has dicho y traernos los tres puntos de allí un campo que verá que siempre nos ha costado muchísimo puntuar y marcar y esperemos que esta vez pues podamos conseguir la victoria y sobre todo empezar con buena cara lo que nos queda de temporada que yo creo que tiene que tener mucho más aliciente que lo que ya hemos vivido y hemos pasado un querer deportivo que se centra en ese partido del conil te pregunto a día de hoy jueves como está ya el vestuario ya repuesto ya pensando en el domingo si está claro la verdad que te afecta la situación que vivimos el domingo pero pero bueno los días mañana te levanta y ver las cosas de otra manera y bueno eran fueron tres puntos y tres puntos que se fueron pero pero esta semana tenemos otros tres puntos este domingo la verdad que es un campo por lo que me comentan yo no he jugado allí nunca no es un campo complicado un campo que es muy difícil puntuar por por el hecho ya del terreno de juego de la forma o de digamos esos campos hacen que juegue un poco más balón aéreo segunda jugada importante balón parado pero bueno nosotros desde esta semana ya mentalizado en que tenemos un partido muy diferente al que hemos tenido este domingo pero que pero que tenemos que desde el minuto uno trabajarlo al máximo para traernos los tres puntos un partido se va que seguramente sea muy diferente al de chapín de la pasada jornada pero que se pueda asemejar un poquito el de la jornada 2 en lebrija en un campo también pequeño este es artificial donde como dice jai puede predominar mucho esa segunda jugada si la verdad que combinamos partidos que te permiten un juego quizás más lucido para los jugadores que nosotros tenemos en plantilla nuestros campos abiertos grandes pero hay otros campos a los que tenemos que aprender a también a competir y a luchar son muy difíciles como comentaba de lebrija como el que viene ahora de con el campo muy cerrado muy pequeño donde es verdad que muchas veces cuesta mucho el poder penetrar en las áreas y marcar ya nos pasó en en lebrija esperemos que este domingo las estadísticas se rompan y bueno lo que comentaba antes no que podamos sumar esos tres puntos que nos vienen muy bien pues marcar no marcar es el gran objetivo de cualquier equipo y por supuesto del gerente deportivo fútbol club se habla un poco javi de esa falta de gol no de momento cuatro goles en cinco partidos pero siento que está costando un poquito más que nada materializar si es verdad que por ejemplo al principio yo creo que al principio de la copa cuando empezamos a cara gol yo creo que estábamos mucho más relajados o menos tensos o no entraba más fácil la pelota que a veces a veces cuestión de hecho pero si te pones a analizar creo que también ahora estamos llegando menos veces al área entonces yo creo que tenemos una cosa mejora en la llegada área para intentar hacer más goles y tirar más puertas y bueno nos hemos hablado de eso e intentaremos mejorarlo para por ejemplo en estos campos donde donde lo que tienes que hacer es jugar en campo rival para 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 llegar a área y crear ocasiones de gol y a nivel personal javi como como te encuentras porque al principio de la temporada no has tenido algún que otro problema en el aductor como está ya bien la verdad que al principio tuve la molestia en el aductor y no no terminé de de arrancar bien ni de que se fuera y he ido partido partido con dudas y no se fue recuperando bien y es verdad que ya a partir de este domingo no he tenido nada de molestia 45 minutos que juegue la verdad que que muscularmente fenomenal y y durante la semana igual no tiene nada más que entrenando y vaya ya lo tengo que ya lo tengo olvidado pues ojalá no que javi y yo poco a poco vaya vaya entrando en el once de perecerero y sobre todo que entre con tan buen pie como 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 el otro día donde hizo el 1 a 0 del partido en un encuentro que se jugó sin público de nuevo sebastián y esta semana conocíamos esa petición que parece que ha hecho la real federación andaluza de fútbol a la junta para permitir la entrada de público en el fútbol modesto no sé si tenéis constancia de esto si la federación se ha comunicado algo que le parece a la junta directiva del jerez bueno si es cierto que conocemos el escrito y de hecho de inicio se hablaron de que iba a ser suscritos por todos los clubes la federación lo ha mandado en ellos se pide el que el público pueda acudir a los campos igual que hay en otras actividades con que aforo perdona sema los es que ese es el problema el problema es que no te marca el aforo y además yo creo que nosotros el posible desacuerdo que podamos tener con ese escrito es que nosotros pedimos que sea por porcentaje nuestro campo nos permite un porcentaje de público muchísimo más grande que el que te puede encontrar cualquier otro campo como por ejemplo este domingo donde jablillo la ausencia de público se notó mucho vosotros que jugabais por ejemplo de local el jugar sin público algo afecta si se nota claro que se nota porque porque quieras que no la afición número 12 digamos no lo dicen pero es que es verdad que qué en situaciones o en momentos malos del partido son los que arrean ese empujón y se nota una barbaridad yo creo que yo creo que el fútbol sin afición pierde pierde ese esa motivación de de ese achuchón de la gente y cómo se vive el fútbol a gracia a los aficionados el fútbol está claro que el fútbol es de los aficionados y sobre todo una afición como como la del general deportivo que como dice jablillo es el jugador número 12 hablaba también de motivación y motivación la que tiene ya el primer equipo pensando en ese partido del próximo domingo de este domingo a las 12 y media donde el rival es el conil y precisamente nos vamos a quedar con el análisis que hace del rival del conil el compañero de tuya televisión alberto ayuso pues muy buenas compañeros el conil pues llega con la inminente necesidad de empezar a puntuar de tres puntos ya que el conjunto atunero pues todavía no conoce la victoria en esta temporada ha puntuado de uno con una racha muy importante que se truncó pues la pasada jornada donde cayó ante la unión deportiva los barrios en el municipal de san rafael por tanto los de lázaro canto necesitan coger ese impulso necesitan empezar a puntuar de tres puntos para no asentarse en esa zona de playoff de descenso en cuanto a las bajas del conjunto amarillo llega con las bajas de sergio que se rompía precisamente en el último partido dos dedos en una acción y por tanto será baja para este partido y para varias semanas más también tenemos la baja de legupín y por supuesto la de tamaño de larga duración todavía el delantero gerezano que se encuentra el proceso de acción después de esa operación de rodillas también tenemos que decir que existe la duda de luke ya que el futbolista se operaba hace varias semanas ya de appendicitis y esta semana si ha entrado más en dinámica de entrenamiento pero no es seguro que vaya a poder contar con minutos en el próximo partido ante el jerez deportivo fútbol pues ahí estaba el análisis del conil de alberto ayuso que nos contaba también las bajas con las que llega el conil entre ellas se va la de la de hábitat mayo uno de los varios conocidos que tiene el conil exactamente un jugador yo creo que para el conil y para cualquier equipo es un jugador importantísimo jugador que de mucha garra de mucha fuerza que sabe lo que quiere que su objetivo es claramente el gol y la temporada que estuvo aquí con nosotros bueno pues lo demostró y javi habéis hablado ya habéis preparado ya el partido de conil que os dice el míster que te dice los compañeros que ya han jugado allí sobre sobre el rival un rival que al que nunca te has enfrentado que se ha hablado en el vestuario de todo esto bueno me dicen que queda un campo complicado que es un campo que es muy difícil puntuar que yo creo que no sé si me dijeron que no había puntual no había ganado no había ganado todavía y nada viendo cómo son las dimensiones el terreno de juego como está pues es lo que digo que yo creo que que va a ser un partido que lo que va a predominar va a ser el juego aéreo segunda jugada y donde hay que darle mucha importancia tanto ofensivamente como defensivamente a balón parado y el vestuario lo encara como como una final anticipada o es muy pronto para hablar de finales te lo digo porque al final el subgrupo es tan corto no tan pequeño que parece que todo cuenta o suma el doble bueno al final no lo vemos de esa manera porque queda todavía liga pero si es verdad que para nosotros cualquier partido vamos vamos a ganarlo y queremos conseguir los tres puntos yo creo que que como bien he dicho el partido de este domingo no 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 hizo no ha hecho reflexionar a la hora de que cuando tenemos el partido por delante hay que saber gestionar esos momentos y trabajarlo para llevar a los tres puntos y bueno si se da la situación yo creo que sería sería un ejemplo de a ver si hemos aprendido para para que para traer los tres puntos y que no y que no se nos escapen de esa manera que está haciendo javi el nivel de esta tercera división de este subgrupo a no tú que ha jugado también por ejemplo en segunda vez o donde has coincidido incluso con con antonio bello no es la balona que te parece el nivel que hay en tercera pues la verdad que me ha sorprendido de para bien yo creo que este grupo hay hay un nivel de jugadores bastante bueno yo sinceramente creo que que el año pasado estuvo en el grupo 9 en el grupo 9 y si veo que que aquí todos los equipos tienen armas suficientes los que están arriba está claro pero los que están abajo también te complican cualquier partido para poder ganarlo y y tienen su arma y saben utilizarlo y de momento se va la ausencia de público lógicamente al final acaba de alguna manera no intercediendo en los presupuestos no que se realizan a principios de temporada no pronto a ver una nueva asamblea no del género deportivo no sé si ahí se va a tratar este tema si va a haber alguna modificación porque claro la verdad es que la ausencia de público no al final merma mucho las arcas de cualquier equipo de cualquier club pues sí la verdad que las previsiones que teníamos al inicio de temporada es verdad que cuando se empezaron a trabajar los presupuestos había unas estimaciones de ingresos y de gastos pero la pandemia que es verdad que altera y cambia todos los presupuestos no solamente los de un club de fútbol sino de cualquier casa o de cualquier país pues nos ha hecho replantearnos muchas cosas entonces ya en la asamblea que tuvimos en el mes de octubre pasado se habló y se adquirió el compromiso de que iba de una revisión de los presupuestos la idea bueno pues que habrá partidas que tendremos que darle un par de vueltas porque lo que no queremos que al final haya un déficit que sea difícil de salvar en la asamblea que también se trabajará el reglamento electoral las elecciones están próximas y la comisión jurídica está trabajando la idea es que se aprueben en la asamblea de cara a que cuando se lleven a cabo estas elecciones no ocurra como las anteriores que estuvimos dos meses y medio de elecciones que fue bastante castigo claro y haya una especie de borrador de ese calendario electoral de más o menos las fechas aproximadas bueno pues todavía quedan muchas cosas por por delante de momento nos quedamos en lo que estamos que es en la jornada 6 y también nos vamos a ir a ver el fútbol sala que hay que dedicarle también su pequeño espacio los de jesús azurmendi que se enfrentaron este pasado sábado al calivir gilí en ese gran derbi en el que empataron a tres vamos a ver el resumen del partido donde se le puso muy cuesta arriba el partido al jefe toyota animautó en ese gran recibimiento del equipo de jesús azurmendi que al final acabó empatando a 3 no 1 a 3 se puso el calivir gilí pero le dio la vuelta o casi se la dio el jefe toyota animautó ese era el primer gol del partido habrán cintado que volvía al ruiz mateo se abrió la barrera y ahí estaba el 0 2 no rápidamente se ponía por delante ampliaba la renta habrán cintado en lo que era el 0 a 2 pero el jefe toyota animautó que ni mucho menos iba a entregar la cuchara iba a sacar la bandera de rendición y ahí está él con la zurda pedro el medo la ponía la escuadra hacía el 1 a 2 del partido un ruiz mateos que no tenía público por las medidas de seguridad pero ahí estaba el gol el 1 a 2 del jefe toyota animautó en un pabellón que hubiera estado a reventar no en otro tipo de circunstancias vemos ahí a juanlu como abrazaba a pedro olmedo en lo que era el 1 a 2 del partido pero sin embargo hay jugado de nuevo el cádiz johnny hacía el tercero conectaba con joselito 1 a 3 se le ponía muy cuesta arriba el partido pero de nuevo los de jesús azurmendi se iban a poner el mono de trabajo para acercarse en el marcador no parecía que el cádiz tiene ya casi o acariciaba la victoria pero ni mucho menos no y vemos otra vez la jugada de su fino y al final otra vez pedro olmedo en boca de gol casi en línea de gol ponía el 2 a 3 se hacía creer de nuevo a la afición del del jerez deportivo y tanto que iba a creer el equipo de jesús azurmendi que por cierto este sábado tiene otro partido muy importante frente al futuro carmonense en sevilla ahí estaba la gran jugada y jaime ramos hacía el 3 a 3 en lo que fue un gran partido de bolsara enorme la estupefacción con la que se celebraba ese empate a 3 una lástima se vas que ese partido se jugara sin público que hemos vivido algún que otro partido de fútbol sala en el ruiz mateo la verdad que sabemos cómo se vive una auténtica bombonera es tremendo y la llegada de jesús azurmendi que lado también el equipo un empaque y una serie a la hora de trabajar porque jesús azurmendi viene de ser profesionales en francia exacto se ha tirado más de ocho o nueve años entrando en segunda división muchísimas experiencias y esperemos que bueno que todo ese conocimiento sea capaz de trasladarlo a sus jugadores y al juego del equipo pues sin duda no ojalá que pronto podamos estar en el ruiz mateos viviendo presenciando los partidos del gereto y otan y moto pero también queremos hablar de la cantera el jerez b de francis que consiguió una gran victoria 3 a 1 frente al algeida que vuelve a ser líder enorme como está se bas el jerez b de francis en general toda la cantera yo creo que viviendo lo que estamos viviendo hay que estar muy satisfecho con el número tan tremendo de jugadores que tenemos y de equipos no hablaba con nuestro compañero frank de la junta directiva que iba a la cantera y ahora que bueno rozamos los 300 niños de cantera más los 100 de la escuelita en fin que hay un trabajo muy grande detrás que esperemos que de su fruto bueno no será a corto plazo que está a largo plazo para que seguir trabajándolo el jerez b pues verdad que sí que yo he visto varios partidos de él y sorprende tiene jugadores de una categoría tremenda estar primero con enfrentándose con equipos y debutando la categoría exactamente con equipos ya con mucha experiencia con jugadores veteranos pero bueno tenemos ahí francis que yo creo que sabrá manejar perfectamente la rienda y marcó por cierto julie pendínez que ya totalmente recuperado ese problema la rodilla y juana la verdad que hicieron un buen partido van a marco también un guana y también dani rivero que hizo el el 3 a 1 y también hablamos del juvenil a que como digo ayer miércoles consiguió un gran empate a 2 en la ciudad deportiva del sevilla frente al sevilla dos veces estuvo por delante el equipo de ángel fernández al final se llevaron un puntito y también ilusionante el juvenil a que se va a medir esta semana el club deportivo san fernando el domingo a las 12 del mediodía hablamos de la cantera javier y yo tú lo notarán no como en el primer equipo poco a poco la presencia de canterados también es mayor en los entrenamientos no sigo eso estaba pensando mientras estaba hablando que no me sorprende nada la verdad que que vayan como van porque porque todos los chavales que vienen con nosotros dan un nivel y nos ayudan, la verdad que se nota mucho como nos están ayudando y el nivel que tienen yo creo que para nosotros es una alegría inmensa el poder contar para poder jugar o hacer acciones mucho más amplias de jugadoras, poder contar con el nivel de ellos porque hace que nos dé un salto de calidad y que no se note nada. Importante también tener un entrenador en el primer equipo como Pérez Herrera no sé si lo conocías de antes, si tenía referencia sobre él, pero al final es un hombre que apuesta muchísimo por la gente joven Sí, a ver, conocerlo no lo conocía porque no tenía trato con él, pero sí me enfrenté a él, estaban elegidos al San Fernando estaba allí y bueno, lo que conozco de él, la verdad que me está sorprendiendo para bien creo que es un gran entrenador tanto de conocimientos como a la hora de mantener relación con los jugadores me gusta la manera que tiene y bueno, poco a poco conociéndolo, pero vaya, que ya me dice gente que lo conoce que no se le cae los anillos, así tiene que poner un chaval y eso es bastante bueno para que ningún jugador se relaje y que sepa que si no estás bien te viene uno por detrás y tienes que espabilar o sea que me parece muy bien Y hay muchos jugadores que de hecho han venido al club, en gran medida por la presencia de Pérez Herrera ¿Quién convence a Jabelillo para venir a la carrera deportiva? Bueno, hablé con él también antes de firmar y bueno, me valió bastante porque me dio tranquilidad me dio la motivación también de que quería que viniese y la verdad que en ese aspecto a un jugador que se va fuera de casa y habla con el entrenador y te dice eso pues hace que te anime aún más y que vaya así sin ningún tipo de duda aparte de que de que me gustaba la idea también de venir a jugar aquí porque es un club que también tiene una masa social bastante grande que está haciendo las cosas desde abajo pero que quiere hacerlas bien y esa tranquilidad por ejemplo había otros años que no la he tenido y para el futbolista a la hora de de crecer y de ir a un sitio y tener esa tranquilidad es muy importante tener un club en el que sabes que que hay una cierta seriedad que hace que los jugadores la base que estén bien construidas y que poco a poco se vayan haciendo cosas grandes y el tener al final en mente un objetivo deportivo alto también siempre ayuda siempre motiva estar en proyectos así sí, está claro a ver eso es otra causa principal ahora de venir aquí me fui fuera de casa pero está claro que para competir para intentar lograr grandes cosas tener esa motivación que es muy importante y Sebas este año hablamos de la cantera de la apuesta tan grande que ha habido pero también se ha rebajado un poquito la presión deportiva de siempre marcar el objetivo desde el principio en este año parece que se va paso a paso yo creo que como todo en la vida aquí poco a poco y es verdad que creo que cuando uno desde el principio se marca una meta final quizás previsible o esperada o deseada y ves que los tropiezos durante el camino que tienes que recorrer te hacen tambalearte pues se corre un riesgo yo creo que con la llegada de Pérez Herrera y su equipo que la verdad que el equipo que tiene en torno a él es extraordinario pues se consigue también un poco dar un poco de freno a todas estas ilusiones iniciales yo creo que mejor ir partido a partido como bien dice el Cholo y bueno veremos que eso no significa que nuestro objetivo no sea estar ahí arriba evidentemente pero vamos a ir poco a poco poco a poco partido a partido como dice Sebastián Alonso y nosotros que nos quedamos ya sin tiempo Sebastián gracias por estar aquí en tiempo que recita a vosotros siempre y a esta casa por ese esfuerzo que hace también en las retransmisiones que además son gratuitas hay que decirlo para todos los aficionados al fútbol de Jerez y también ha estado hoy con nosotros Javier Gutiérrez Salmerón Jabelillo muchas gracias por estar aquí toda la suerte del mundo para la temporada y vamos a ver si el domingo cantamos otro gol tuyo ojalá ojalá muchas gracias pues ahí estaban los protagonistas de tiempo jerecista Sebastián Alonso de Medina y Javier Gutiérrez Salmerón Jabelillo nosotros que nos vamos nos quedamos sin tiempo pero recuerden tienen una cita este domingo a las 12 y media partidazo en el Pérez Ureba ante el Conil y el Jerez que contaremos en directo hasta entonces nada más sean felices y sigan soñando con un Jerez deportivo en lo más alto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!